Hola a todos y bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre, Zan y Demet. Solo que Iro decía que si te gusta mi video y de eso un comentario a continuación me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comenzamos el video. A damas del ascenso de su carrera, Zan Yaman, estar en la allende con su vida privada. Finalmente a su regreso a Turcúa se revella una boda soprea del actor estrella con Demet Özdemir, la boda de Ildrem, que se celebra en secreto por Zan Yaman que enero una gran soprea y cruzada entre los medios y faláticos. En este artículo discutiremos en detalle el sorprendente desarrollo del regreso de Zan Yaman a Turcúa y su boda en Ildrem con Demet Özdemir. Zan Yaman, que tiene una gran base de seguidores en todo el mundo, se estaba haciendo un hombre con sus proyectos en el extranjero. Sin embargo, cuando el famoso actor regreso a Turcúa llamó la atención de los medios y sus fans. Zan Yaman, que se reúno con el público turco después de mucho tiempo, logro permanecer en la allende con un desarrollo especial manteniendo en secreto los detalles de su regreso. Después del regreso de Zan Yaman a Turcúa, se revella un matrimonio secreto con Dnil Irm. El eco de que el famoso actor celebrara esta ceremonia especial con Demet Özdemir que ha ido reflejado en los medios con la información filtrada del surculo cercano de la parrea. La boda soprea fue vista como una expresión concreta del amor que la parrea experimentó en su relación. Los humores de que Zan Yaman estaba enamorada de Demet Özdemir están en Nagendi desde hace mucho tiempo. La cercanía del dúo en la serie de televisión Arkanchikus en la que compartieron los Popeyes principales. Sus momentos íntimos detrás del set y sus publicaciones en las redes sociales no pasaron de ser carpidos para los fans. Sin embargo, este amor surgió más claramente con el regreso de Zan Yaman a Turcúa. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que los haya gustado. Nos vemos en el próximo video.